La luz se hace, mira en tu sol Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todo me ha sentido más pidiendo más Así que no me lo hicimos con la cura Vamos a ver los tíos Tres, tres, tres Quieres curar tu cuerpo despacito Deja que te lo que tú seas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tú me faltas de tu laberinto Hacer que repito tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar saber tocar De los lugares favoritos Favoritos, favoritos, líder Deja que me suena pasar Tus horas de peligro Estás a tu lugar por tus gritos Tú me puedes despejar